Bienvenidos a todos y a todas, un numeroso, un numeroso, numeroso grupo, ya estamos, no se escucha el audio, o es mi audio, es su audio, porque nadie más se queja. Hay 218 que llegaron, pero sigue, había más de 500 inscriptos, por eso también abrimos el canal de YouTube para ver si se desbordaba, poder tener otra alternativa para que no se pierdan esta excelente, más que excelente charla que nos van a brindar los directores del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Morón, que hoy nos acompañan en forma virtual, es la nueva presencialidad, ahora la presencialidad es esta, por lo tanto vamos a tener que acostumbrarnos a esto, y creo que es una costumbre que nos ha hecho ya carne y nos está gustando, a mí me está gustando poder tener tantas reuniones en un solo día, me estoy pasando de rosca, pero yo creo, como hablaba ayer con otro colega, por otra causa, decía que con las charlas virtuales pasó lo que pasó con el videoclub, los primeros videoclubes, uno iba a los sábados y alquilaba 57 películas y al final veía dos, y al comienzo con todas las innovaciones tecnológicas, uno se entusiasma ahora con Netflix, la pasamos viendo serie, hay gente que no duerme una noche para ver si es una serie completa, después uno va aflojando y las aguas se van asentando y este medio se va utilizando más racionalmente. Pero bueno, bienvenida sea la innovación tecnológica, es la que nos está salvando en la provincia de Buenos Aires para poder hacer muchas cosas y también nos está complicando, a nivel de la ANSES nos complica porque la verdad que del otro lado los operadores son los mismos como hablábamos recién y las demoras siguen siendo grandes, cada vez mayores, porque se va acumulando la tarea. El sistema en principio además no preveía a los abogados, ahora los prevé, pero es todo un lío conseguir que se nos permita otorgar el poder. Bueno, tanto Matín como Mónica, como también Cintia y todos los que están en el instituto y los que estamos dentro de la provincia, en la comisión que yo presido de derecho previsional, estamos trabajando para ver si podemos forzar un poquito a mejorar esta situación tan caótica que se está dando en la ANSES. Mientras eso pasa es una buena oportunidad para capacitarse, así que los felicito por tomar esta decisión de dedicarle un rato de su tiempo a aprender de los que saben realmente, saben mucho y son muy prácticos, pero además de paso aprovecho que me colé en esta reunión para contarles en qué estamos. Hoy desayunamos la noticia que a última hora la Corte sacó, la autorización de hacer audiencias virtuales, parciales o totalmente virtuales en todos los juicios, en todos los procedimientos, donde es factible inclusive los juzgados de familia, que es donde más es suficiente. Y bueno, esto es una muy buena noticia. Otra buena noticia es que venimos avanzando ya con las notificaciones ad hoc en los juzgados que se prestaron a la experiencia piloto, que son en Civil 7, 8 y 9, ya estamos haciendo las primeras notificaciones. Estamos también, ya se ha hecho costumbre en los juzgados laborales que lo permitieron, que son 3 de los 5, hacer notificaciones por carta de documento, tenemos que seguir insistiendo porque lo van los demás. Se ha aprobado, como ustedes saben, la ley de mediación a distancia, con algunas restricciones, pero por lo menos ya es un camino para arrancar. Tuve un temprano una reunión con los mediadores y ellos iban a trabajar en algún protocolo para calmar las ansias porque los abodos particulares, nosotros a veces les pedimos a los mediadores que hagan lo que no pueden hacer, entonces vamos a generar un protocolo para ver cómo resolver esta situación tan particular. Bueno, no sé si todos me conocen, yo no me presenté. Yo soy Jorge Frega, soy presidente de este Colegio de Aguados de Morón. Para mí es un gusto que ustedes estén aquí, es un gusto podernos comunicar constantemente en la mayor cantidad de veces posible. Sé que esta es, como dije, una buena oportunidad para capacitarse, pero sé también de lo que están sufriendo en este momento, de las dificultades que están padeciendo, las que vienen padeciendo hace ya casi cinco meses, en las que yo también me encuentro inmerso y tengan claro que estamos totalmente en sintonía con ustedes y sentimos lo mismo y sabemos de la fuerza que le están poniendo, de las ganas que le están poniendo y que no tienen que aflojar. Y una forma de no aflojar es ponerse a capacitar, buscar otras alternativas de trabajo como es esta y todas las otras que también nosotros tratamos de capacitar para que ustedes busquen nuevas incumbencias y busquen alternativas porque sé que tienen la capacidad, porque sabemos que pueden, porque yo estoy orgulloso de ustedes como abogados y porque sé que en Morón tenemos muy buena gente y tenemos que aprovechar para hacer de esta jurisdicción la mejor de todas en lo posible. Entonces, nada, le tengo que agradecer como siempre a Martín y a Mónica el esfuerzo que están haciendo y la verdad que su tarea, no hay duda que es muy buena, porque si no, no tendríamos hoy 260 y pico de personas conectadas y sigue subiendo, quiere decir que vale la pena y bueno, el que vale la pena es Martín y la que vale la pena Mónica, así que no voy a seguir hablando más yo, les voy a dar la palabra a Martín creo y los dejo con ellos y muchísimas gracias y principalmente, principalmente lo más importante cuidémonos, estamos en un difícil momento, si bien se han liberado muchas posibilidades de hacer cosas en forma presencial, cuidémonos porque no es broma, la situación es la más difícil la que estamos pasando. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo Martín, Mónica y los demás y bueno, a disposición. Buenas tardes a todos, gracias Jorge, muchas gracias. Buenas tardes a todos, primero que nada queremos agradecer al CAM y a vos Jorge en particular por la apertura y por sentirnos acompañados a todos los matriculados en estos tiempos difíciles que estamos pasando todos. También quiero agradecer a los directores y demás autoridades del colegio, veo por ahí al secretario Alberto Pachila, al doctor Martín Benítez, bueno, quiero agradecer a todos ellos por también acompañarnos. También quiero agradecer y sin extendernos tanto en los agradecimientos, a gente que realmente trabaja muchísimo desde el instituto, en especial a la directora de junta, a Mónica Aruge y a mi hija Cintia Bilbilian, la secretaria del instituto, que cada semana trabajan probablemente, comprometidamente en todas las reuniones y en todo lo que se necesita, en todo lo que necesitan los matriculados. Y también a los demás miembros del instituto, que están casi todos hoy presentes aquí. También hay colegas, previsionalistas, invitados de otras jurisdicciones. A ellos también nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. Y a todos los miembros del instituto, hay muchos amigos que realmente están comprometidos. Mencionar a todos es demasiado extenso, pero saben muy bien quiénes son, son amigos solidarios, que trabajan cada semana, cada día, en la ayuda y colaboración mutua, en lo que cada uno necesita, con empatía y con dedicación. A todos ellos, un gran abrazo. Bueno, pasando un poquito a la realidad de lo que nos está tocando vivir, estos tiempos de pandemia nos lleva un poquito a la reflexión, venía pensando esta mañana, y no desde un punto de vista filosófico, sino ya pragmático, que vivimos en un mundo muy cambiante, en el que todo es dinámico, se transforma, muta. Y esto requiere de acciones, requiere atender retos tecnológicos, en este caso. Constantemente nos están bombardeando con normativas, con procedimientos nuevos, que nos exige reinventarnos cada día, o en cada tiempo. Nos transformamos en algo así, como una especie de abogados digitales. Es una palabra que he leído, y que también merece un curso especial, o una conferencia especial, porque hay mucha tela para cortar desde ese concepto. El ejercicio del derecho previsional es apasionante. No es solamente un nicho de oportunidades, sino un trabajo constante y profesional comprometido con los demás, con las personas más desprotegidas y más vulnerables. En este caso, los adultos mayores, que requieren de nuestra asistencia para la defensa de sus derechos. Nosotros los abogados, somos algo así como unos ángeles guardianes de los pobres adultos mayores, que en muchos casos, según las circunstancias personales de ellos y la edad, en muchos casos, piensan como niños. Por eso, a todos ellos, nuestros respetos y nuestro compromiso. Bueno, si estamos todos de acuerdo, vamos a pasar a hablar un poquito de la normativa. El curso va a ser, vamos a proyectar un PowerPoint con las normativas, y después vamos a pasar a un caso concreto. Vamos a elaborar un expediente de jubilación de un tal señor Smith, que lamentablemente, bueno, a alguien tenemos que exponer. Bueno, es un cliente mío con su previo consentimiento, porque se va a ver algunos datos de él. Vamos a ver los requisitos básicos de una jubilación ordinaria, para no complicarla con servicios insalubres, que eso podemos hacerlo en un nuevo curso. Y vamos a elaborar el cómputo y una liquidación de SICAM, para luego finalizar con las opciones de cómo ingresaríamos el expediente LANSES. Hasta hace pocos días, teníamos solamente el sistema de la plataforma a distancia de atención virtual, y en las últimas semanas se han abierto algunas UDAI, en el mes de julio, con protocolos muy estrictos, y algo así como una especie de, podríamos llamarlo de goteo, de atención presencial. Es muy poquito acá en el AMBA. Sabemos, tenemos conocimiento de muchos colegas del interior, que estamos en contacto constantemente, que en el interior se vive otra realidad, pero acá en el AMBA está bastante difícil, y el tema de los contagios, presiones sindicales, y un montón de circunstancias que hacen que se frene un poco el tema de ir abriendo el grifo de la atención presencial. Así que bueno, vamos a arrancar con el PowerPoint, voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias a todos nuevamente por asistir. Bueno, ya sabemos el título del... Le pusimos de título a esta conferencia, a este curso, cómo hacer una jubilación en época de pandemia, justamente por el tema de las restricciones en los cierres de la UDAI, y de todo el sistema de la situación de emergencia sanitaria. Como bien conocemos todos, es de público conocimiento, que el sistema de atención virtual está vigente, pero tiene también sus bemoles. La realidad es una cosa y lo que pasa es otra. Es algo así como el ser y el deber ser. Estuvimos conversándolo el otro día en el instituto. Así que bueno, vamos a pasar primero un poquito a la referencia de cómo llegamos acá. Acá, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo COVID-19 como una pandemia. El 20 de marzo, unos días después, el decreto presidencial 297-20 dispuso un aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, cerrando y vinculando al ANSES, cerrando sus puertas. ANSES emite una resolución, la número 70-20, que estableció que a partir del día 17 de marzo y hasta el 15 de abril, las áreas de atención al público de ANSES contarán con un esquema reducido de atención al público. Bueno, a pesar de que, como comentario de esta resolución, a pesar de esta normativa que habla de un esquema reducido, la realidad es que toda la ciudad y a partir del 17 de marzo ya se encontraron cerradas por medidas de fuerza, así que eso no se pudo llevar adelante para poder ingresar al menos los turnos que teníamos sacados y que caían con fecha posterior al 17 de marzo. El 22 de abril ANSES dicta la resolución 94-20 que establece que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, resulta necesaria la atención al público con un esquema de atención a distancia. Aquí se crea la plataforma de atención virtual mediante el expediente de sistema de expediente electrónico al que llamaremos para abreviar CIEL. Esta plataforma comienza con pocos trámites, ¿no? Con esta resolución 94-20 para trámites de reclamos de IFE. Bueno, siguiendo con la resolución 94-20, es para recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, comunicaciones y comunicaciones mientras dure el ASPO establecido por el Poder Ejecutivo. Se declara el sistema de atención virtual como sistema esencial e indispensable para la comunidad. Dispónese que, mientras dure el ASPO, se recepcionarán trámites del ingreso familiar de emergencia por atención virtual. Esto era para los reclamos que se hacían porque había denegatorias con respecto al IFE. Por ejemplo, con relaciones de convivencia o de matrimonio que no estaban acreditadas en el ADP. Entonces, el IFE automáticamente, si cobraba uno, no cobraba otro. en cuanto al anexo de términos y condiciones, el usuario es la persona humana que accede a la plataforma en carácter propio o de apoderado. El usuario accede a atención virtual a través de su clave de seguridad social. Al ingresar en la plataforma deberá constituir un domicilio especial electrónico que es obligatorio, en el que se le notificarán las comunicaciones oficiales. El domicilio electrónico, el usuario no podrá alegar en ningún caso desconocimiento de las comunicaciones o notificaciones oficiales que fueran efectuados a su domicilio especial electrónico. Responsabilidades, el usuario de atención virtual está obligado a no falsear su identidad ni sustituir la identidad de otra persona existente o inexistente en la plataforma de atención virtual. Apoderados, el apoderamiento podrá ser general para realizar las mismas acciones que el usuario apoderdante o bien podrá ser limitado para realizar algunos trámites en particular. Cada vez que el apoderado inicie o intervenga en un trámite se vincula al expediente electrónico una constancia de apoderamiento. La intervención en un trámite en atención virtual por un apoderado implica la aceptación del apoderamiento realizado. El poder puede ser revocado en cualquier momento por el poder dante o bien por la renuncia del apoderado. vamos a la cantidad de normativas que han salido desde marzo a la fecha por una cuestión de extensión no se pueden nombrar todas aparte que se fueron constantemente modificando por nuevas así que vamos a hacer referencia a las normativas más importantes y que nos competen a nosotros para el trámite de una jubilación por atención virtual. Como primer normativa vamos a mencionar la DPA 2320 que reemplazó la 2120 en fecha 20 de julio del 2020 que habla de actualización de datos de ADP por atención virtual. La 95 la resolución 9520 de ANSES que también modificó la otra del 23 de abril suspendió habla de la suspensión de trámites de actualización de la fe de vida para el cobro de una prestación. ¿Eso para qué? Para que el dinero que estaba en ANSES perdón en los bancos no vuelva al ANSES como es de costumbre y quedara depositado en la cuenta del titular. En concordancia vamos a mencionar la circular 920 del CIEL de atención virtual que dice en la plataforma de atención virtual se recepcionarán inicialmente los reclamos de IFE por cuestiones vinculadas a ADP y que paulatinamente se irán agregando más trámites y ahora vamos a ir mencionando las otras circulares y qué trámites se pueden hacer porque no se pueden ingresar todo tipo de solicitud de beneficios la resolución 20120 amplía los trámites a distancia es la primera ampliación para la asignación por maternidad rehabilitación y repago de haberes previsionales bueno un cambio una evolución que hubo perdón perdón una evolución que que tuvimos una mejora el 4 de mayo al asumir la dirección ejecutiva de la ANSES la licenciada María Fernanda La Berta la primer medida fue dictar la resolución 9920 que declara a la ANSES como servicio esencial e indispensable y taxativamente dispone que se tomen medidas extraordinarias en procesos de gestión y ampliación de trámites a través de la plataforma de atención virtual a través de la modalidad presencial extraordinaria con un cronograma gradual y progresivo este último punto en muy pocas UDAI del país se pudo llevar a cabo y de manera imposible acá en la provincia de Buenos Aires bueno en vinculación a esta resolución que declara ANSES servicio esencial ANSES dicta la resolución 192 20 el 8 de junio del presente año donde se amplían los trámites a distancia a través de la plataforma de atención virtual a jubilaciones ordinarias a pensiones directas pero con servicios de carácter ordinario no insalubres a pensiones derivadas a la prestación por desempleo y al otorgamiento de poderes con certificación de firma domiciliaria de ANSES el 1 de agosto se dicta la resolución 27320 donde nuevamente se amplían los trámites a distancia a subsidio de contención familiar acreditación de datos personales asignación familiar por hijo con discapacidad la circular 2020 reemplazada luego por la 2320 el día 6 de julio nos da algo que es muy importante para nosotros en la actuación de abogados apoderados la fecha inicial de pago la fecha inicial de pago es muy importante porque determina el monto del retroactivo para el alta del beneficio veamos esta circular 2320 que es la última que se modificó habla de fecha de solicitud de prestaciones turno sin presentación de titular por ASPO para los casos de el ciudadano que tenía su turno asignado para concurrir para iniciar su prestación no pudiendo materializar dicho trámite en razón de la limitación de atención al público en las oficinas de administración o sea los trámites que fueron solicitados para no leer todo y que se entienda de manera más sencilla los trámites que fueron solicitados antes del 16 de marzo pero caían el turno a posterior esos trámites se deben tomar como fecha inicial de pago ahora bien si el turno si no existe turno solicitado de manera presencial el hola bueno sin turno anterior y con solicitud de atención virtual de asesoramiento se debe tomar como fecha de inicio del trámite la de la aceptación del beneficio por parte del titular o sea cuando el operador contesta si acepta o no el ciudadano teniendo en cuenta la apertura de ciertas UDAI u oficinas a partir del 6 de julio del 2020 ante la presentación de un beneficiario con nuevo turno debe verificarse si cuenta con un turno anterior reprogramado de contar se debe tomar como fecha de inicio del trámite la de solicitud del turno de no contar la fecha de inicio del trámite será la del nuevo turno por eso cuando comenzamos con con este curso con esta conferencia una de las cosas que mencionamos fue que íbamos a hablar del ser y del deber ser bueno esta es la normativa esto es lo que dicen las circulares pero la realidad nos indica otras cosas la realidad nos indica que los turnos que fueron iniciados mediante atención virtual no se respetaron las fechas de solicitud de turnos que nos marca la normativa correspondiente la 2020 y luego la 2320 modificatoria sino que tomaron como fecha inicial de pago la de la aceptación del inicio de trámite por atención virtual esto lo decimos desde la experiencia que puedo dar propia de los expedientes que tuvimos de respuesta favorable en nuestro estudio sino también de lo que hemos compartido las experiencias en las reuniones de nuestro instituto de todos los viernes así que bueno la vía que quedaría habilitada sería cuando se normalice un poquito más la atención presencial en la ciudad y sería solicitar un turno por error en el retroactivo y fecha inicial de pago que se caratura como 299 ajuntando la prueba correspondiente y reclamando la diferencia de retroactivo en todos los casos se debe tener en cuenta las distintas particularidades del trámite respecto a la determinación de la fecha inicial de pago aplicado en cada caso las pautas que correspondan en base a la normativa vigente esquema de atención virtual fecha de inicio seguimos con lo mismo la circular 2720 luego fue modificada por la 3420 y 4020 atención virtual el esquema de atención virtual o sea la página de recepción en los horarios de 0 a 20 horas todos los días en consonancia con la circular 2020 aquellos titulares que tenían un turno asignado de solicitud de prestación con posterioridad al 19 de marzo y que no hayan podido realizar la presentación correspondiente por la vigencia del ASPO se les respetará como fecha de inicio de trámite la que corresponda de acuerdo a la fecha de solicitud del turno original esto es importante porque la circular lo menciona en fines se deberá tener en cuanto a su vez el análisis de la fecha de inicio del trámite para cada trámite específico cuando la misma deba modificarse en virtud de la normativa vigente para cada prestación lo hemos dicho en el cuadro anterior esto viene a referencia para los casos que haya liquidación de SICAM y con la fecha del envío del plan acá vamos a tener el problema de cuando se envía el plan por la moratoria 26.970 y el pago de la primer cuota bueno el 2 de julio del 20 se publica la circular DPA IT 4720 de registración de apoderados para inicio de gestión de una prestación esto bueno para para conversar un poquito de este tema hubo acá una un malestar porque bueno se omitió en su momento cuando se publicó la resolución 192.20 y se publica luego las normativas correspondientes a la atención virtual la circular 2920 nos omitía a nosotros como para poder actuar como abogados patrocinantes o apoderados de nuestros clientes o sea no existía la posibilidad de que el ciudadano pudiera otorgar poder para gestionar beneficio a través de la plataforma de atención virtual esto bueno el 2 de julio se pudo solucionar hubo ahí en el medio un amparo que se llevó adelante que resultó favorable que bueno será tema de otro curso otra conferencia que es muy rico también para hablarlo se publicó la circular 4720 de registración de abogados apoderados para inicio y gestión de una prestación bueno como como he dicho la circular 2920 había en esta circular había un vacío normativo en cuanto a la actuación del abogado apoderado en los términos de la ley de procedimiento administrativo del código civil comercial y de la 17.040 esta circular bueno vamos a vamos a vamos a seguir con con el con el concepto realidad y ficto porque realmente la 4720 operativamente acá en el AMBA no nos vino a solucionar el problema porque realmente se demoraba demasiado el tema de cómo un ciudadano podía otorgarnos el poder y nosotros luego poder iniciar en el carácter de abogado apoderado porque ahora vamos a ver un poquito el procedimiento pero el procedimiento era es presencial no deja de ser presencial porque desde el momento de que se inicia la atención virtual para otorgar poder para 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 gestionar con certificación de firma domiciliaria requiere la actuación de un funcionario de ANSES de manera presencial en el domicilio del ciudadano solo se certifica la firma del ciudadano pero no deja de traer inconvenientes porque realmente la escasez de recursos humanos para poder movilizarse por parte de ANSES operativamente dificultaba demasiado que esto se pudiera llevar adelante bueno vemos acá la fecha 2 de julio que fue la normativa la fecha que sale la normativa en pocos días pudo salir la se hizo las aperturas del ANSES para poder sacar un turno de manera presencial para otorgar poderes porque realmente si uno tenía que esperar que por atención virtual se nos otorgara el poder podíamos llegar a demorar demasiado lo que comentábamos en reuniones del instituto es que hubo casos de que en más de 30 días ni siquiera se pudieron comunicar con el ciudadano para poder acercarse al domicilio de él y poder otorgar el poder correspondiente así que vamos a mencionar la normativa pero que realmente no es muy aconsejable solicitar un poderamiento por este medio bueno procedimiento de solicitud de designación de abogado apoderado con certificación de firma domiciliaria para tramitar las prestaciones previsionales que otorganse mediante la herramienta de CIE la atención virtual consideraciones generales vamos a hacer un breve resumen de la normativa la designación del abogado apoderado para tramitar debe ser gestionada por el ciudadano con su clave de seguridad social la relación del poderdante y el apoderado deberá ser validada por el agente de ANSES designado a tal fin en el marco de la ley 17.040 para las normas para la actuación de apoderados y gestores el procedimiento brevemente lo vamos a mencionar el ciudadano solicita mediante la atención virtual la registración del poder de abogado con certificación de firma domiciliaria ingresa mediante su clave de seguridad social debe consignar obligatoriamente un correo electrónico de contacto y optativamente un teléfono celular pero recomendado con frente y dorso del DNI del ciudadano obligatoriamente y opcionalmente se puede adjuntar el frente y dorso del DNI del abogado apoderado y de la matrícula del abogado también debe consignarse el domicilio donde se encuentra el ciudadano para ser visitado por el agente de ANSES es obligatorio atención virtual asigna un operador según disponibilidad de atención y de acuerdo al código postal del ciudadano el operador procede a verificar que el abogado apoderado esté en gestión de abogados y gestores o sea inscripto y registrado los domicilios electrónicos en caso que ya se encuentre procede a certificar el poder y a registrarlo por supuesto previa cita y acto presencial del funcionario de ANSES en el domicilio del ciudadano para este tipo de poderes para atención virtual solo se certifica la firma del ciudadano no requiere firma del abogado que sea certificado el sistema solicita que elija del listado de poderantes el cuido del ciudadano o sea para resumir una vez que está cargado y vinculado la registración del abogado apoderado en relación a su representado ya se ingresa ingresamos nosotros con nuestra clave y va a figurar la vinculación con el con el ciudadano con nuestro representado en ese caso ya nosotros podemos trabajar desde atención virtual en nombre y representación del ciudadano para dar inicio a una prestación ANSES se comunica contesta siempre al correo electrónico del abogado apoderado y también del ciudadano la circular 4320 luego fue modificada hace pocos días por la 5720 en lo que nos habla del procedimiento de asesoramiento el ciudadano solicita mediante atención virtual el asesoramiento ingresando mediante su clave de seguridad social debiendo consignar obligatoriamente un correo electrónico de contacto y optativamente un celular seleccionando el tipo de asesoramiento de acuerdo a jubilación pensión reajustes pensión universal adulto mayor entre otros asesoramiento el ciudadano detalla la consulta o pedido de asesoramiento y adjunta la siguiente documentación frente y dorso del DNI del beneficiario recomendadamente por las contestaciones que hubo desde algunos operadores se recomienda en formato PDF fondo rústico de ser necesaria documentación específica el operador podrá solicitar una documentación específica contestando dentro del mismo expediente SIEGEL y abriendo debajo una pestaña adjuntando los documentos que pueden llegar a requerir que se firmen entre ellos muchas veces se ha pedido el solicitud de prestaciones previsionales la declaración jurada de fuerzas armadas 184 el 6.18 y también el consentimiento para la evaluación socioeconómica atención virtual asigna la consulta a la UDAI según el código postal del solicitante o sea esto es muy importante nosotros no podemos redireccionar el trámite hacia donde queremos cuando actuamos de manera presencial que podemos elegir horario UDAI de nuestra jurisdicción sino que se redirecciona al domicilio a la UDAI del código postal del ciudadano el operador procede a realizar el asesoramiento solicitado y cierra la atención virtual en finaliza sin expediente fin del proceso de atención virtual si la consulta está relacionada con la gestión de alguna prestación que se puede tramitar a través de atención virtual evalúa la solicitud de la prestación según normativas vigentes para atención virtual y aplica la normativa en la práctica si el asesoramiento da da derecho al inicio de la prestación por parte del ciudadano el operador contesta y requiere la documentación adicional si es necesario y procede a dar inicio al expediente correspondiente el 8 de junio se publica la circular 3120 reemplazada luego por la 4120 de asistencia para el inicio de jubilación ordinaria con anexos y campos procedimiento adjunta la siguiente documentación frente al DNI del ciudadano como lo hemos mencionado atención virtual controla la edad del ciudadano mujeres mayores o iguales a 60 hombres mayores o iguales a 65 por eso se requiere la herramienta de atención virtual para jubilaciones ordinarias en este caso quedan afuera de la plataforma la solicitud de trámites de retiros transitorios por invalidez minusvalía servicios diferenciales insalubres reconocimientos de servicios entre otros destinados únicamente al sistema de atención presencial esto dificulta mucho a los ciudadanos que tienen realmente necesidades urgentes e imperiosas por motivos de salud ustedes fíjense que deben tener casos de personas de clientes que han dado el cese en sus trabajos o por determinada situación personal y de salud no pudieron seguir trabajando y quedaron fuera de la cobertura del derecho laboral pero están fuera también de la protección del derecho de la seguridad social porque en este caso no tienen una herramienta como para poder iniciar la solicitud de una prestación de retiro por invalidez hasta hace pocos días que se empezaron a habilitar los turnos presenciales por supuesto con estricto protocolo como dijimos y con mucha escasez si no se cumple con la edad o sea si no tenemos la edad determinada para el inicio de la prestación se informa de dicha situación y el operador cierra la atención virtual si cumple con el requisito releva el expediente en SICA de asistencia para inicio de jubilación con los servicios que tiene cargado en SIPA y la última liquidación de SICAM si cuenta con eso si posee solo información de servicios en relación de dependencia y cumple con el derecho continúa al procedimiento en este caso en la práctica lo que ocurre es que el operador contesta la atención virtual requiriendo como después vamos a ingresar de manera práctica y lo vamos a ver pero les adelanto que bueno la consulta es si da el consentimiento para dar inicio con la relación de dependencia que pueda contar en el SIPA y con la última liquidación y si da autorización o no a modificar la última liquidación de SICAM la carga del expediente TTR asistencia para inicio de jubilación previsional 115 envía al expediente a supervisión de inicio indicando a qué prestación tiene derecho en los comentarios el supervisor le informa el resultado al ciudadano por atención virtual si tiene derecho a la prestación solicita que confirme la solicitud de la prestación eso es importante porque van a dar esa confirmación va a dar fecha de caratulación del expediente 974 490 121 o 004 o el que sea si tiene derecho a la prestación solicita que confirme la solicitud de la prestación considerando el cómputo de servicios y que no tiene más información que agregar al expediente eso también lo menciona en la contestación si no tiene más que agregar para manifestarlo taxativamente solicita el formulario PS 6.284 también solicitan el anexo correspondiente y también el 6.18 inicia el expediente en trámite y cambia de estado del expediente 115 a 40 en AMNE si no posee derecho solo con los servicios en relación de dependencia si no llega con la relación de dependencia y no hay liquidación de SICAM y posee información de servicios autónomos acá se dan determinados supuestos si cuenta con liquidación de SICAM conforme a la normativa continúa el procedimiento si no cumple con el derecho con los datos cargados en SICA analiza si puede acceder a alguna de las moratorias vigentes si no cuenta con liquidación de SICAM conforme a normativa pero tiene alta registrada en autónomos o monotributo analiza el operador si puede acceder a alguna de las moratorias vigentes si del análisis de la asistencia surge que el ciudadano no tiene derecho a la prestación le informa el resultado al ciudadano y le pregunta si tiene periodo su documentación para agregar certificados o certificación de servicios otra documental habría que indicarla periodos empresa y todo tipo de documentación con la que cuenta el ciudadano si no recibe respuesta del ciudadano el operador en un plazo de 30 días se finaliza la atención virtual sin expediente si el ciudadano confirma que no tiene más nada para agregar el operador finaliza en resuelto desfavorable el CIEL cambia a 41 y finaliza atención virtual sin expediente si el ciudadano confirma y agrega más periodos y pruebas para considerar y luego aclara expresamente que no tiene nada más para agregar al expediente el operador agrega en el CICA los servicios y las pruebas verifica fecha de inicio circular 2320 que no ocurre esto y en lugar de la solicitud de prestación previsional se deberá subir resumen de atención virtual donde conste que el titular está de acuerdo con el inicio de la prestación en caso de corresponder envía cuota número 1 de moratoria finaliza atención con expediente indicado el número de expediente generado de jubilación e informa por mail al ciudadano que lo siga por mi ANSES desde la consulta de expedientes anexo de CICAM estamos siendo redundante vamos a ir agilizando un poco si el titular no tiene derecho a la PBU con los servicios que posee se evalúa que pueda alcanzarlo con aplicación de alguna de las moratorias vigentes el operador evalúa con cuál de las moratorias tiene derecho el titular informa por atención virtual que cumple con los requisitos indicando la moratoria pero es necesario realizar evaluación socioeconómica cambia el estado de expediente de asesoramiento a estado 15 envía el expediente electrónico de asesoramiento a citación se espera 30 días respuestas bueno esto en cuanto al anexo de la normativa de la circular si es moratoria 24476 se envía la titular por supuesto que todo esta circular que estamos viendo es para inicio de prestación jubilación desde por supuesto la gestión del ciudadano por supuesto que nosotros en nuestro carácter de abogados vamos a realizar la liquidación de SICAM correspondiente y la vamos a dejar lista con la última liquidación con todo perfecto para que el operador consienta para que el operador ofrezca el consentimiento de la última liquidación y bueno nos abreviamos nos ahorramos todos estos pasos de ida y vuelta de conversar con el operador de si acepta o no acepta si se da curso o no si vamos si volvemos si reliquidamos o no ¿sí? Bueno ya con eso damos por finalizado un poco la normativa en cuanto a a la atención virtual para el inicio de una jubilación ordinaria y ya nos vamos a abocar en esta etapa de la reunión a realizar el expediente de manera concreta el trámite el trámite que vamos a hacer es jubilación ordinaria acá los requisitos son conocidos por todos son muy sencillos la edad para el hombre es de 65 años y 60 para las mujeres los servicios requeridos son de 30 años por supuesto acá vamos a mencionar el caso de los extranjeros la fecha de de cómputo para liquidaciones de SICAM o relación de dependencia que vamos a tomar es la fecha de ingreso al país la que figura en el documento de identidad de acuerdo a la normativa vigente y si existiera algún tipo de discordancia con el registro de migraciones ANSES nos puede exigir el certificado de admisión al país por parte de migraciones las moratorias vigentes en este momento por ahora tenemos mucha esperanza de que haya alguna novedad el año próximo las moratorias vigentes son la ley 24.476 para ambos sexos esta moratoria que es la moratoria más viejita nos permite consolidar obligaciones previsionales hasta el mes de septiembre del 93 toda deuda posterior a esa fecha debe estar en cero debe estar consolidada o bien puede estar prescripta o renunciada conforme a las leyes y a las normativas vigentes las posibilidades que nos dan la otra moratoria que se encuentra vigente es la ley 26.970 pero a esta moratoria solamente pueden acceder las mujeres es una moratoria bastante más amplia que nos permite consolidar deudas hasta el mes de diciembre del 2003 pero que bien para la mayoría de los casos de consultas que nosotros podemos tener o de las personas que están sin ningún tipo de cobro de alguna prestación no pueden acceder hoy en día ¿por qué? porque no da el cómputo no da el cómputo a lo que se llama en el ambiente a más de casa mujeres que no tengan aportes o hombres perdón mujeres que no tengan aportes hombres no no es esta ley pero para las mujeres que no tengan aportes no pueden acceder a esta moratoria y poderse jubilar con la moratoria solamente con 60 61 y 62 años de edad haciendo un cómputo fino ahí estaríamos necesitando más de 63 o que se comience a abonar de manera inmediata monotributo o algún tipo de aporte para poder computarse como adicional a la moratoria ¿no? opción si no reúnen los requisitos para la jubilación en ninguno de los dos casos la única que queda es la PUAM la pensión universal adulto mayor que en ambos sexos requiere una edad de 65 años y en caso de extranjeros 20 años de residencia en el país y los últimos 10 de manera ininterrumpida que no pierda la residencia en todos los casos debe pasar una evaluación socioeconómica esta carpeta esta carpeta que vamos a trabajar es de un tal señor Smith que nació el 11 de agosto de 1955 cumplió esta semana el día martes los 65 años de edad es una carpeta de que la vengo trabajando hace unos años le hice un reconocimiento de servicios para ir adelantando el trámite abonó algunos aportes de monotributo siguió trabajando también en relación de dependencia un poco y bueno se le hizo un reconocimiento de servicios que ahí estoy publicando por tareas comunes el señor es argentino y como no completa 30 años requeridos para poder obtener derecho vamos a completar los años con la ley 24.476 dije que tiene monotributo también así que vamos a tomar el monotributo que tiene el alta en el SICAM a modo también de ejemplo del caso concreto este señor se le tramitó una pensión derivada por viudés que percibe es una pensión mínima pero que de ninguna manera es incompatible con el beneficio de jubilación ordinaria que él va a acceder pero que de acuerdo a la resolución 884 del 2006 que lo que hacemos hace muchos años recordamos la sorpresa de esa resolución que en resumido dice que todo aquel que cobra un beneficio previsional debe puede acceder a una moratoria pero por supuesto previa previa cancelación o sea que este señor Smith le vamos a hacer la moratoria por la 24.476 pero en este caso vamos a hacerla en un solo pago el reconocimiento de servicios de este señor se hizo en el 2018 la resolución fue del 2018 lo inicié en el 2018 no lo inicié en el 2018 perdón si bien digo tiene estas empresas que estoy ahí publicando en el powerpoint con un total de 12 años y 8 meses de cómputo total de relación de dependencia el reconocimiento de servicios se toma la resolución hasta el 30 de junio del 2018 pero hoy continúo trabajando así que vamos a sumar desde julio del 2018 hasta junio del 2020 o sea dos años más total de cómputo en relación de dependencia son 12 años y 8 meses SICAM ley 24.476 es importante que se debe comprar servicios en cada corte intercalado con la relación de dependencia opción desde el mes posterior a fecha de los 18 años como vamos a ver en la próxima no lo tenemos acá en esta pantalla nosotros cuando veamos el SICAM cuando ingresemos y hagamos las cargas en la situación de revista de los periodos correspondientes vamos a ver que se cargan algo así como los periodos vacíos y no superponiendo lo que compramos con la relación de dependencia que tenemos acreditada se llenan los vacíos cuando veamos el caso concreto vamos a poder visualizarlo de manera práctica pero el cómputo de la situación de revista estamos viendo fecha de nacimiento 11 de agosto del 55 cumplió los 18 años el 11 de agosto del 73 este señor vamos a poder comprarle por moratoria desde el mes posterior a la fecha de que cumplió 18 o sea mes 9 del 73 entonces ahí empezamos a jugar algo así como compramos relación de dependencia compramos relación de dependencia o sea que acá estaríamos comprando 9 del 73 al 9 del 88 volvemos al anterior ven que en la empresa CIS Sociedad Anónima tiene acreditado del 10 del 88 al 12 del 88 o sea que acá podemos comprar nuevamente a partir de enero del 89 enero del 89 al 9 del 93 que es la fecha límite para comprar por moratoria consolidar años de aportes mes 9 del 93 si hubiere más cortes antes del 9 del 93 tenemos que ir haciendo cada corte por particular tantos cortes como sean necesarios porque nada nos impide a comprar superpuesto pero en realidad estaríamos haciendo mal nuestro trabajo porque estaríamos perdiendo estaríamos haciendo pagar deuda de más a nuestros clientes entonces viendo nuevamente el cómputo compramos 9 del 73 al 9 del 88 1 del 89 al 9 del 93 y esta persona tenía alta en monotributo febrero 2011 hasta marzo del 2012 algo así como un año y dos meses pero cuando miremos el SICAM vamos a ver que solo tenía pago dos meses de ese año y dos meses solo pagó dos meses lo demás lo dejó deuda qué vamos a hacer vamos a necesitar dejar en cero eso porque la moratoria ley 24476 no podemos tener deuda de ningún tipo posterior a esa fecha entonces qué hacemos este señor tenía dos opciones o le hacemos pagar eso ese año que tiene de deuda de monotributo o le aplicamos el artículo 1 de la 25321 y se lo renunciamos en ese caso va a quedar en cero ahí se los estoy marcando el total de cómputo del SICAM va a ser de 20 años se cancelan un pago por percibir pensión derivada resolución 884 del 2006 el cómputo para derecho tenemos una liquidación de SICAM que va a ser de 20 años en total tenemos la relación de dependencia total de 12 años y 8 meses el total del cómputo son 32 años y 8 meses le sobra un poquito y demás no va a estar demás no va a estar porque acaba de tener un poquito más de prestación adicional por permanencia el inicio del expediente jubilatorio el inicio del expediente jubilatorio puede ser a través de la plataforma de atención virtual para este caso concreto excepto los regímenes especiales insalubres y también queda fuera en la práctica aunque la normativa no lo dice queda fuera del servicio doméstico el inicio es con turno y también la otra opción es inicio con turno presencial aquí se recomienda gestionar primero el poder para tramitar previamente de manera presencial ¿cómo gestionamos un poder presencial? a través de la solicitud a ver bueno a través sacamos turno a través del enlace ANSES turnos vamos a turnos excepcionales y poderes ahí podemos cargar el cuill del titular y nuestro cuill y nos presentamos el día del turno que esos turnos hay más disponibilidad para poderes ese día del turno tendríamos que llevar todos los formularios llenos que vamos a utilizar el DNI de ambos credencial ¿y qué vamos a pedir? vamos a pedir que es muy importante la digitalización del DNI la certificación de la firma de los formularios del poder del apoderado que se le tome la huella al titular al ciudadano y que se actualice el ADP los formularios que vamos a llevar son los de rutina en este caso concreto son solicitud de prestaciones previsionales el 6.18 la carta poder que es la 6.4 o la 6.300 dependiendo del tipo de trámite que vamos a hacer la 6.300 se utiliza es una carta poder que se utiliza únicamente para gestionar beneficios a través de la ley 26.970 en todos los demás casos vamos a usar la carta poder estándar la de siempre la 6.4 el otro formulario que vamos a certificar es el de declaración jurada de fuerzas armadas el 6.284 y los anexos según correspondan está el anexo 1 el 2 y el 4 el 1 es para consentimiento socioeconómico 26.970 el 2 para 24.476 y el 4 para consentimiento de Juan también vamos a llevar el día de inicio del expediente de manera presencial la resolución del reconocimiento de servicios o el expediente de manera material si lo tenemos si lo tenemos en nuestro poder o sea expedientes de reconocimiento de servicios anteriores al 2018 muchas gracias acá pusimos vamos a vamos a vamos a ahora después vamos a volver a esto si es necesario pero vamos a pasar directamente a la liquidación del SICAMU vamos bastante rápido vamos bien si terminamos con tiempo vamos a poder hacer algunas preguntas si quieren después la secretaria la doctora Cintia o quien guste puede transmitir para las consultas bueno ¿cómo accedemos a la liquidación de SICAMU? bueno por supuesto siempre con la clave con la clave fiscal es el medio más idóneo realmente en estos tiempos se complicó un poco el tema de la clave fiscal y bueno tuvimos la herramienta de poder ingresar con la clave de seguridad social directamente al link de la de la ANSES ¿no? este es el link para quien quiera copiarlo con este link pueden directamente ingresar al SICAMU ¿sí? con clave de ANSES vamos a ingresar vamos a cargar Quill pedimos por favor que silencien los micrófonos bueno vamos a ingresar un segundito un segundito un segundito un segundito esto cuando pasa demasiado tiempo vamos a cargar ahí estamos ingresamos ingresamos tengo bien la clave la cheque la chequeé la estaba poniendo mal perdón me faltaba la mayúscula esta es la primer pantalla que ingresamos cuando vamos a cuando ingresamos al SICAMU vamos primeramente acá a liquidación de deuda previsional ponemos aceptar acá nos da la opción de ver última liquidación de deuda previsional de ingreso al plan o por el contrario si desea modificar o agregar algún dato puede hacerlo aquí como vamos a hacer un SICAMU nuevo vamos a ingresar directamente aquí esta opción sería si ya teníamos el SICAMU hecho y simplemente queremos ingresar para reliquidar cuando tenemos que hacer una nueva liquidación para actualizar la fecha porque como como ustedes saben la fecha de liquidación la fecha de liquidación del SICAMU que vamos a presentar tiene que ser la fecha del mes en curso del turno entonces vamos a ir acá y vamos a ver la pantalla las dos pestañas que están consultas y liquidación los usos y costumbres nos llevan siempre vamos a corroborar y vamos a verificar que nuestro cliente no tenga altas o tenga en alguno de los tributos de autónomos o de monotributos en ese caso siempre vamos a la primer pantalla a modo de verificar cuál es la situación de nuestro cliente y vamos a ir primero que nada a datos personales cuando ingresamos a datos personales vamos a ver qué es lo que tiene el cliente en AFIP de alta si no tiene nada va a estar en blanco por supuesto este tiene un alta de monotributo en el año 2011 y con cese en el 2012 segunda pestaña en lo personal siempre imprimo estas pantallas para trabajar con la carpeta con papel en mano la segunda pestaña que vamos a ingresar para consultar los pagos que tiene es pagos si ingresamos vamos a ver que simplemente hay tres pagos dos repetidos marzo y abril del 2011 muy poco pero por supuesto no los vamos a dejar afuera y los vamos a ver una vez que vimos estas dos pestañas pasamos directamente a la liquidación del SICAM pestaña de la derecha la vamos siempre de arriba hacia abajo primero vemos la pestaña de datos para la liquidación donde se van a cargar los datos básicos del solicitante fecha de nacimiento fecha de defunción si vamos a gestionar una pensión prestación solicitada en este caso abrimos le damos enter en jubilación por supuesto esto tiene que estar siempre en no deuda parcial no jubilado no titular del exterior bueno esto si reside en la Argentina por supuesto y ponemos acá elegimos la ley aplicable que vamos a utilizar para la liquidación de SICAM la ley 25.994 ya ha concluido en el año 2007 está en desuso bueno tenemos la 24.241 cuando no vamos a utilizar ninguna moratoria simplemente vamos a cargar lo que tiene de alta en AFIP porque si nosotros supongamos el caso de que nuestro cliente tiene los 30 años requeridos de relación de dependencia pero tiene también años como monotributista o autónomos o entre los dos tiene 30 años como monotributista o autónomo por más que no vayamos a comprar años de aporte igual tenemos que realizar una liquidación de SICAM y en ese caso para no pasar socioeconómico lo que vamos a hacer es aplicar la ley 24.241 no es este el caso por eso vamos a ir a la opción ley 24.476 podemos guardar y aceptar acá nos dice que se puede consolidar deudas por periodos de vengados hasta septiembre del 93 volvemos arriba liquidación ya está datos para la liquidación ya lo hicimos vamos a la situación de revista pantalla número 2 vamos a tener previamente cargado el alta y baja de monotributo entonces vamos a empezar a cargar lo que necesitamos para este señor habíamos dicho como vimos en el powerpoint por supuesto este curso va a quedar grabado van a poder acceder al powerpoint cuando gusten vamos a cargar mes 9 dijimos 1973 que es el mes posterior a que cumplió 18 años al mes 9 de 1988 acá el código es opcional no requiere probatoria porque la probatoria es automática la SANSES para el hombre siempre se trata de adherir a algún tipo de actividad si es posible relacionada a que la haya prestado y si no lo más ambigua posible y económica en las mujeres se utiliza mucho el 307 de costureras y en los hombres servicios de limpieza 898 o el 401 de arbañiles ahí tienen para elegir lo que sí bueno hay actividades que tienen que generan una deuda mayor y no les va no les va a mejorar de ninguna manera el haber jubilatorio así que bueno sería como tirar el dinero en este caso vamos a utilizar el código 898 otros trabajadores del servicio de limpieza y vamos a guardar entonces vemos como acá ya se cargó en la situación de revista el primer periodo el primer corte vamos al otro porque dijimos que el señor trabajó en relación de dependencia en la empresa CIS desde octubre hasta diciembre del 88 entonces vamos a comprar desde enero del 89 enero de 1989 hasta el tope que nos permite la moratoria en este caso 9 del 93 en este caso determinado podríamos comprar un poco menos porque sobra pero como realmente el monto es tan insignificante lo que abunda no daña comprar uno o dos años más es lo que bueno uno trata de recomendar por cualquier cosa ¿no? mes 9 del 93 código 898 y lo guardamos apretamos guardar en este caso en principio estaríamos pero acá lo que pasa es que todavía se genera deuda de monotributo posterior al 9 del 93 yo voy a hacer una liquidación ahora para que ustedes puedan visualizar dónde pueden controlar si hay deuda o no todavía no voy a aplicar la prescripción la renuncia del artículo 1 de la ley 25.321 por los periodos de monotributo que tienen deuda así lo pueden visualizar entonces ya fuimos a situación de revista ya cargamos los periodos vamos a liquidación calcular liquidación se permite calcular hasta tres liquidaciones diarias vamos a calcular y acá tenemos 21 años ¿por qué 21 años? cuando yo les había dicho que eran 20 porque hay un año de más pero que está en deuda en ese caso si queremos presentar un plan con 21 años vamos a tener que pagar esa deuda vamos a detalle de deuda y van a ver ahí estaríamos 9 del 93 para arriba que esté toda la deuda del 73 al 93 está todo perfecto ahí no hay ningún problema puede estar toda la deuda que quieran ¿por qué? porque se consolida con el plan de la 24 476 pero este aquí que toda la deuda posterior al 9 del 93 para para abajo tiene que estar en cero y acá está todo en deuda ¿ven? cada periodo tiene su deuda entonces todo eso tenemos que dejarlo en cero esta columna de la derecha que dice total tiene que estar en cero para poder enviar enviar el plan en realidad lo podríamos enviar pero no nos van a tomar el plan entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tener que acá está la deuda ¿ven? 5.751 entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que volver a la situación de revista para aplicar el beneficio de la ley 25.321 en este lugar ustedes pueden ver es la pestaña para aplicar beneficios vamos a aplicar el beneficio vamos a borrar esa deuda mes 5 2011 a mes 3 2012 acá están todos los beneficios posibles vamos a aplicar el artículo 1 de la 25.321 guardar acá lo pueden ver y hay un corte más hay otro mes más de deuda que es febrero del 2011 vamos a febrero del 2011 y aplicamos también el beneficio bueno acá están los dos beneficios que se aplicaron entonces vamos de nuevo a la pestaña de liquidación y vamos a calcular nuevamente la liquidación calcular liquidación y acá pueden ver que quedó en cero ven toda esta columna queda en cero entonces este plan es apto para poder completar los años de aporte de este señor son 20 años como habíamos dicho vamos a tomar nota de la liquidación liquidación 8 del 14 del 8 del 20 que acá tenemos la fecha esta es la liquidación que vamos a utilizar ¿qué? pensé que perdí mis auriculares pedimos por favor silenciar los micrófonos bueno una vez que por favor los micrófonos bueno una vez que tenemos la liquidación y acá en cero vamos a a ingresar al régimen de regularización voluntaria que acá está la pestaña vamos a ingresar a esta que es la 24 476 y a la derecha tenemos la de la 26 970 que no va a ser el caso este en este caso vamos a ingresar acá aceptar y vamos a ir a liquidación bueno podemos ir por este lado desde liquidación o directamente desde continuar que nos va llevando paso a paso el mismo SICAM en este caso continuar nos va a pedir un domicilio ponemos continuar nos va a pedir la cantidad de de cuotas que optamos en este caso vamos a optar por contado contado ¿por qué? porque este señor cobra otro beneficio de una pensión por viudés entonces tiene que cancelar esta moratoria del contado para poder completar los años requeridos seguimos con continuar ponemos calcular nos va llevando el sistema nos va llevando solo y vamos directamente acá a plan de pago esto que dice si desea ampliar la situación de revista prácticamente quedó en desuso porque se compra todo por situación de revista original bueno el total de deuda de esos 20 años son 13.623 pesos elegimos un pago ponemos calcular y aceptar y acá el último paso que dice si desea enviar el plan haga clic aquí y hasta acá llegamos cuando salió bueno el tema del socioeconómico ustedes saben que cuando salió la ley 26.970 que para las personas en situación de vulnerabilidad se exigía un socioeconómico en ese caso todavía para la 24 no se utilizaba después en el 2018 se empezó a exigir y no pudimos enviar más el plan antes nosotros podíamos enviar el plan ahora necesitamos el código de evaluación socioeconómica ¿quién carga este código de evaluación socioeconómica? el iniciador de ANSES ¿cómo podemos nosotros si queremos conseguir ese código de evaluación socioeconómica? lo podemos solicitar mediante la presentación de un formulario con turno en ANSES entonces enviar el plan quedó ahí este es el plan 20 años así que bueno este es el SICAM que vamos a utilizar liquidación número 8 del 14 de agosto ahora vamos a habíamos dicho que teníamos la opción de iniciar esta jubilación de manera de atención virtual por atención virtual o por atención con turno presencial presencial como lo veníamos haciendo antes de la pandemia pueden presentarse con el titular o presentarse con todos los formularios certificados y firmados lo recomendable es tener todo listo e ir nosotros solos como para no andar molestando a nuestro cliente de acá para allá molestarlo simplemente una sola vez para firmar y certificar todo y después el día del turno nos presentamos nosotros como abogados apoderados ¿qué tenemos que llevar al día del turno? Llevamos todos estos formularios que hemos mencionado la liquidación de SICAM que vamos a llevar los 558 A, B y C impresos la situación de revista impresa y nada más por ahora nada más entonces ahora vamos a ir de nuevo a atención virtual vamos a ingresar para tratar de hacer este expediente desde atención virtual vamos a ingresar voy a llegar hasta el final no lo voy a ingresar porque tengo turno presencial pero vamos a hacer todos los pasos entonces ingresamos al CIEL atención virtual nos va a salir esta opción Schmidt Héctor Enrique entonces acá vamos a ingresar datos de la atención datos de la atención que es lo que vamos a solicitar aparecen todas las opciones nosotros vamos a acá está poder tramitar poder con verificación domiciliaria asistencia para inicio de jubilación por supuesto lo estoy haciendo desde el CUIL del titular y no desde el poder otorgado por CIEL si o sea no tengo la vinculación hecha por CIEL porque ya tengo el poder registrado y certificado de manera presencial me pareció mucho más rápido una asistencia para inicio de jubilación ponemos continuar aquí nos pide el mail acá nos nos menciona el mail que tenemos cargados en el titular el teléfono de comunicación acuérdense que tener una notificación electrónica es obligatorio acá dice recordar mantener siempre actualizado tu correo electrónico número de celular para enviarte el número de seguimiento y control de solicitud asistencia para inicio de jubilación bueno vamos acá a examinar cargamos el dni ponemos examinar cargamos no vamos a cargar el dni hacemos a modo de ejemplo descargar y acá escribimos brevemente la consulta o pedido de asesoramiento acá ya un segundito ahí está aquí cada uno pone lo que le parece acá no hay ninguna verdad escrita simplemente se puede poner atento resolución 192 20 solicito inicio de jubilación a través de esta plataforma tomando tomando como cómputo para derecho los aportes los aportes en relación de dependencia de los aportes que obran en el SIPA o también acá podemos poner tomando en relación de dependencia del SIPA del SIPA y la en este caso resolución de reconocimiento de servicios de reconocimiento de servicios y última liquidación de SICAM número 8 de fecha 14 del 8 del 20 atentamente y listo esa es por decirles una de las maneras cada uno puede utilizar el método que crea conveniente hay que aceptar los términos y condiciones en previa lectura y acá abajo se pone enviar no voy a poner enviar porque si no voy a mandar cualquier cosa y voy a ni siquiera el DNA encargué pero una vez que se pone enviar aparece la pantalla de que su trámite fue enviado exitosamente y el comprobante de inicio de expediente SIEL le va a llegar de manera instantánea al correo electrónico ustedes pueden controlar cómo va ese expediente SIEL ingresando con la clave de ANSES a atención virtual nuevamente seguramente va a figurar que hay un expediente en curso y todavía no hay respuesta así que no lo van a poder visualizar desde el MI ANSES recién van a poder visualizarlo desde el MI ANSES cuando se dé consentimiento del inicio del trámite y se cierre la atención virtual una vez que se caratule en este caso 974 van a poder visualizarlo y seguirlo desde MI ANSES lo mismo para UNAPUAM esta es la pantalla de turnos este era turnos excepcional poder esto es lo que les quería mostrar hoy con este con esta opción les va a salir tres UDAI opcionales para hacer un poder de manera presencial por supuesto cargando el CUIL de ustedes de acuerdo a la UDAI de la jurisdicción del domicilio de ustedes bueno creo que nada más no sé si hay algunas perdón nada más ¿cómo están? ¿qué tal? buenas tardes hay algunas consultas que fui marcando tal vez las más importantes y más globales a todos como por ejemplo no quedó bien claro cómo cargan el SICAM desde la página de ANSES bueno el acceso al SICAM es una aplicación ¿sí? es una aplicación de AFIP no de ANSES el tema es cómo ingresamos a esa aplicación tenemos dos herramientas la clave fiscal del titular o lo tenemos que tener vinculado con nuestra clave o si no la otra opción es con la clave de seguridad social del cliente ingresan al link que yo les pasé que es este con este link pueden ingresar lo ponen en el en el buscador en el url y les va a direccionar directamente a la página voy a hacer una prueba ahí está copié abro una ventanita cargo acá en el buscador el url pegar y les y les sale directamente es un es como una especie de enlace de ANSES con la aplicación SICAM en directo en este caso con el CUIL y la clave de seguridad social acceden directamente al SICAM es bastante sencillo y es muy práctico porque se puede manejar con una sola clave el problema de ingresar con la clave de seguridad social es uno solo si ustedes tienen que hacer algún tipo de re-imputación de algún pago o tienen que hacer algún tipo de baja de baja de la actividad por ejemplo si ustedes tienen que iniciar una PUAM y la persona tiene alta en monotributo monotributo activo no hablo no hablo del social no no les van a dar curso al inicio de la de la PUAM porque tiene alta está en actividad ustedes saben cuando arrancó la PUAM se podía era una era un beneficio que se otorgaba a todos aquellos que no lograban completar los años de aporte y que mientras seguían trabajando seguían en actividad podían percibir esa esa pensión universal luego eso lo sacaron y dejaron como única compatibilidad en un monotributo social entonces cuál es el problema de tener no tener clave fiscal en que ustedes con la clave de seguridad social no pueden dar de baja algún tipo de tributo del cliente no pueden hacer reimputaciones de pagos si solamente tienen acceso al SICAM si hay alguna otra pregunta si hay otra consulta con en referencia a los turnos en el AMBA y la dificultad para poder conseguirlos no todas las UDAI están de la misma manera es más hubo algunos casos de COVID positivo que se extremaron medidas nosotros desde la institución del colegio de abogados y a través de nuestro presidente Jorge Frega estamos teniendo distintas reuniones con jefes de UDAI de nuestra jurisdicción también se está armando con el jefe de la regional como para tratar de ir viendo a ver de que se pudiera llegar a flexibilizar un poco el tema de la ampliación de turnos presenciales no es tema de objeto de este curso pero en cuanto a todos los turnos que nos quedaron reprogramados dentro del ASPO esos turnos quedaron en un lugar que no no tienen una ubicación porque los turnos quedaron vigentes pero se fueron reprogramando fecha a fecha mes a mes fue pasando de marzo a abril de abril a mayo a junio a julio las últimas reprogramaciones fueron hasta los primeros días de julio pero en muy pocos casos se han llamado a los titulares apoderados desde la ciudad para dar inicio a esos expedientes estamos hablando dentro del AMBA que es nuestra jurisdicción en el interior se ha trabajado de manera distinta se ha flexibilizado mucho más están más avanzados que nosotros en cuanto a agilización y dinámica y bueno nosotros va un poco más lento el tema la última información que tenemos es que los turnos esos van a ir llamando a algunos que otros pero como son miles no materialmente es imposible que hay que sacar turno de inicio del mismo expediente del mismo beneficio hay que sacar un turno nuevo y cuando iniciamos con el turno nuevo se adjunta el turno viejo entonces al adjuntar el turno viejo se toma como fecha inicial de pago la fecha del primer turno no sé si está evacuada la duda gracias si acá hay otra otra consulta una doctora la pregunta en caso de una jubilación con servicio doméstico real que figura con deuda con qué formulario se paga la misma bueno eso depende del estamos viendo ahí tenemos que diferenciar según los periodos que queremos regularizar la fecha límite sería antes o después de abril del 2013 la deuda de vengada anterior a abril del 2013 se abonan con el F102 barra B y también se pagan las diferencias de contribuciones o intereses con el F575 barra B las fechas posteriores a abril posteriores o en curso iguales o más a abril del 2013 en adelante se abonan con el F102 barra RT y las diferencias de contribuciones si las hubiere con intereses LF575 barra RT también se pueden abonar con un BEP desde el cuentas corrientes de AFIP es una aplicación es una herramienta que a través de una transferencia electrónica se puede abonar toda la deuda junta creo que está contestado perfecto hay una una consulta más realmente hay muchísimas preguntas trato de seleccionar la capaz las que más nos puede ayudar a todos aquí hay otra consulta que dice ¿es posible dar de baja una liquidación de SICAM realizada en 2014 si ya se pagó la primer cuota? sí por supuesto la liquidación de SICAM se puede dar de baja se puede dar de baja una liquidación de SICAM en cualquier momento lo que pasa que hay veces que no conviene en lo personal puedo decir que he ingresado muchas liquidaciones de SICAM he enviado antes del 2018 se han abonado se han cancelado y lo que tiene de bueno eso es que no no incluían socioeconómico si ustedes tienen alguna deuda de un SICAM viejo perfectamente pueden hacer una liquidación perdón pueden hacer los pagos correspondientes y cancelar la deuda y cancelar el plan y utilizar esa liquidación de SICAM para la obtención de un beneficio actual ustedes pueden ingresar ustedes pueden utilizar para un beneficio actual una liquidación de SICAM del 2007 porque no si está cancelado sin ningún tipo de problema si ustedes dan de baja una liquidación de SICAM y hay pagos a cuenta van a poder liquidar nuevamente el SICAM les van a dar la opción de tomar esos pagos a cuenta pero tengan en cuenta algo que es muy importante van a entrar nuevamente en el filtro del socioeconómico vení vení acá bueno a ver bueno hay muchísimas consultas pero acá una puntual para entretenernos si gustan no hay ningún problema la doctora Patricia Juárez consulta ¿qué código de expediente cuando se inicia por ANSER virtual jubilación? bueno ¿cuál sería el código que le preguntaba la doctora? siempre se genera cuando se inicia un 115 pero cuando se cierra la atención virtual se va a transformar en el expediente que todos conocemos una jubilación puede tener distintos códigos no siempre es el mismo si tiene los 30 años acreditados sin moratoria es un 004 si iniciamos con moratoria 24476 es un código 974 si iniciamos una moratoria 26970 tenemos código 490 si iniciamos que no se puede de manera presencial una jubilación actuación de adelantamiento que nos da la posibilidad la normativa nos da la posibilidad de iniciar 120 días antes de la edad con derecho si tenemos acreditados los años mediante un SICAM de contado por ejemplo nos permite ingresar 120 días antes en ese caso la llamada entre comillas jubilación feliz cumpleaños se puede ingresar cuatro meses antes esa va con código 768 pero no se puede iniciar por la plataforma de atención virtual una consulta también relacionada una doctora pregunta los expedientes caratulados por código 115 ¿cómo pueden ser consultados si lo inició en junio? No, no se no se pueden consultar por lo menos que desconozco si se pueden consultar uno cuando ingresa por lo menos desde la aplicación uno cuando ingresa a atención virtual no no tiene manera de poder ver cómo está el expediente internamente en ANSES simplemente después de una demora prudencial podemos ingresar a algún tipo de solicitud de reclamo hay un correo electrónico de reclamos ANSES después tenemos también desde mi ANSES tenemos una plataforma de reclamos y de denuncias para hacer algún comentario pero no podemos visualizar nosotros el estado de un 115 desde afuera desde nuestro estudio perfecto hay una consulta más dice la doctora Débora Yelen en este caso el señor tenía la liquidación de SICAM del 2014 pero luego él siguió trabajando y al día de hoy ya reunió los 30 años ¿qué me recomienda? dar de baja el SICAM que se liquidó anteriormente en 2014 refiriendo a la misma pregunta que hace un ratito sí habría que aclarar si habría que separar cuando él dice que siguió trabajando habría que separar si la actividad que él tiene es autónomo es de manera autónoma con aportes a la FIP o siguió trabajando en relación de dependencia si vamos como no podemos interactuar y consultarle vamos a dar las dos posibilidades si la liquidación de SICAM se hizo en el 2014 si la liquidación de SICAM se hizo en el 2014 y posterior a esa fecha de liquidación de SICAM no hay pagos de autónomos y o monotributista se puede utilizar la misma liquidación de SICAM ¿sí? siempre y cuando esté cancelada ahora bien si hay pagos posteriores o no está cancelada hay que recalcularlo no sé si quedó claro va a pasar por filtro si tiene pagos a cuenta se van a tomar como pagos a cuenta en la última pantalla de la liquidación hay casos de que por ejemplo se recalculó y la liquidación puede dar cero ¿por qué? porque había cancelado el plan pagó dos años más de monotributo están al día y hay que reliquidar la deuda la deuda que se reliquida es con la 24476 se va a tomar todo el pago que se hizo a cuenta y como los monotributos están al día la liquidación final va a dar en cero entonces no hay que pagar cuotas pero se toma ahí la última liquidación de SICAM otra pregunta una última consulta acá que visualizo preguntan ¿qué pasa si no se liquidó como jubilación el SICAM? ¿hay que reliquidar sí o sí el SICAM viejo? y hay que liquidar sí o sí si la liquidación del SICAM tiene algún tipo de error fecha de nacimiento o la prestación solicitada o modificamos la ley aplicable o figuraba solicitud de deuda parcial en ese caso siempre hay que volver a liquidar sé que hay muchas preguntas ¿y una consulta más? sí sí es muchísima el dato de ir seleccionando lo que podemos hacer yo no tengo manera de acceder a chat a ver no tengo manera de acceder Cintia ¿podés poner en el chat el mail mío? si ponés el mail mío me comprometo a contestar a contestar los mails con las consultas que ustedes tengan perfecto agrego el mail sí porque agregar el mail así toman conocimiento los colegas y por supuesto me comprometo a contestarlo con un poquito de paciencia si son bastantes acá está ahí está ahí está perfecto a ver si veo ahí estoy viendo el chat ¿hay alguna otra pregunta? sí hola ¿se me escucha? hola hola perfecto y pasamos el mail entonces para que puedan hacer las consultas directamente ahí sí sí bueno no sé si hay alguna pregunta más si no le vamos pasando la palabra a la doctora Mónica Aruge directora del instituto gran colaboradora gran trabajadora a diario de del referido instituto también tenemos tenemos este para los matriculados del CAM un chat de de whatsapp para los que quieran hacer consultas es un grupo de colaboración y ayuda mutua en materia de seguridad social ya tenemos prácticamente un son dos chats porque uno está lleno con 256 personas y hay otro y hay otro por la mitad así que si alguien quiere que lo agreguemos por favor pueden o mandan el mail con con su dato su tomo y folio y su teléfono y lo agregamos y muy gentilmente van a poder evacuar dudas y consultas de manera diaria en un grupo de previsional un grupo solidario que todos conocemos que los colegas se ayudan mutuamente Martín bueno agradezco la verdad que tu exposición fue excelente así que muy clara tu exposición y algunos piden otra jornada otra nueva para repetirlo agradecer a los colegas que se conectaron el día de hoy muchos conocidos muchos muchos la verdad que nombrarlos a todos los veo a Ignacio a Mariela a Gladys a Sandra a Miriam Alejandro a Pablo tantos colegas que nos acompañan siempre están siempre presentes en el en el en el instituto por supuesto agradecer a Julieta y a Araceli que son nuestras que nos llevan adelante las encargadas de todo lo que es la Secretaría Académica ellas siempre presentes y colaborando y trabajando y también agradecer a tantos colegas que son del interior de Vincias del país que los tuyos nuestros han estado presentes de Banca de Formosa de San Pedro de Provincia de Buenos Aires de Santa de Río Negro muchas colegas de Ciudad de Buenos Aires así que nada agradecidos por estar aquí presentes el día de hoy el instituto como ustedes saben se reúne los días viernes nos reuníamos cada 15 días es decir nuestras reuniones quincenales los viernes a la tarde era en el de Morón y allí cada colega que necesitaba una ayuda una consulta siempre estábamos a partir de la pandemia y de la ASCO bueno utilizamos el Zoom y ya no lo hacemos cada 15 días todas las semanas porque todas las semanas hay alguna novedad alguna duda algo para consultar todas las semanas los viernes a las 2 de la tarde es nuestro lugarcito en nuestro rincón para comentarnos qué nos pasó en la semana qué novedad vemos cómo salimos adelante con todo esto y bueno esto genera no sentirnos tan solos en este aislamiento y poder llevar la profesión adelante poder salir con nuestra profesión hacia adelante así que bueno no sé qué palabras más poder para el grupo quería simplemente agregar que estamos bueno trabajando con como habíamos dicho con los jefes de Uday y el día martes próximo en el horario de la tarde vamos a tener una reunión muy importante con el jefe de la Uday de Morón ya tuvimos con el jefe de Uday de Icusengó y bueno si alguien más o menos tenemos una estructura de lo que vamos a conversar y de lo que vamos a solicitar pero bueno si alguno tiene alguna inquietud y quiere hacernos llegar a Mónica a Cintia a mí a cualquier miembro del instituto será bienvenido toda colaboración y toda inquietud va a ser escuchada y transmitida a las autoridades correspondientes así que nombrarlos a todos realmente es imposible porque son toda gente gente linda gente que ayuda desinteresada que están todos colaborando de manera totalmente desinteresada como dijimos así que muchísimas gracias gracias Moni fiel ladera de esta batalla así que muchísimas gracias y gracias por el powerpoint y bueno gracias a mi hija Cintia también muchísimas gracias a todos bueno buen fin de semana para todos buen fin de semana largo tenemos un fin de semana largo lunes es feriado así que bueno que disfruten el fin de semana con la familia gracias 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 Martín Martín si Alberto Martín si me permites Alberto te mencione más allá de que he escuchado muy atentamente aunque estaba haciendo otras tareas te digo te felicito la verdad que muy didáctico yo que no hago previsión con tu charla y tu explicación lo entendí muy claro felicitaciones a todo el equipo y a todos los que intervinieron muchas felicitaciones Martín gracias gracias Alberto es un lujo escucharte muchísimas gracias gracias por acompañarnos nos sentimos acompañados por vos como autoridad del colegio secretario y realmente muchísimas gracias a todos y no me quiero olvidar que despido disculpas de tantas cosas en mi cabeza se me pasan algunas cosas despido perdón mil disculpas gracias a todos los colegas que nos acompañaron desde el interior hola hola ¿se escucha? sí sí gracias antes que se corte a todos los colegas del grupo de previsionalistas federales de todas las localidades del interior también que nos han acompañado ahí la veo a María Gabriela Farías muchísimas muchísimas gracias a todos realmente los previsionalistas estamos muy unidos muy unidos en en este ejercicio de la profesión en este fuero en este compromiso por la defensa de los derechos de los no se dice de los abuelos pero uno lo siente los abuelitos así que como estaba en el último powerpoint un abuelito tirándose de un paracaídas sintiéndose libre ese es el mensaje que los adultos mayores se sientan libres de de poder elegir de poder optar y de sentirse apoyados no solamente sobre la administración nacional institución inmensa de de nuestro hermoso país sino también por nosotros así que muchísimas gracias a todos y bueno Moni no sé si querés agregar algo más Martín simplemente grandiosa tu exposición querido Dolores felicito gracias Dolores nos adaptamos a a las nuevas herramientas tecnológicas felicitaciones Martín todo tu equipo gracias gracias felicitaciones excelente Martín excelente Martín gracias buen fin de semana buen fin de semana muchas gracias